La verdad es que estoy muy ilusionado, nunca había soñado ni pensado en cómo sería este día, pero estoy seguro de aunque lo hubiera hecho, nunca habría pensado que pudiera encontrar a una persona tan maravillosa como tú, qué mono, te quiero cariño, lo sé, y te quiero cariño y que envejecer a tu lado, se ha puesto nervioso, qué bonito, es súper mono, te quiero un montón. Qué mono, esto que no se me pierda, esto lo tengo que guardar. I'll shout it from the windows, I am saved. Oh, the broad shade of dawn, a soothing reminds me you're here with me. You're here with me. You're here with me. I see the light that's been, but I've got a moment, I've crossed with the feet I'm left. You're here with a smile, I'll wait that will stay, a love to go now, it's never passed away. Yo, Lucas, te quiero a ti, Alia, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Alia, te quiero a ti, Lucas, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!